Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en esta ocasión visitamos el Infiernillo en Mazanamaca. Nuestro punto de partida está en Mazanamaca, de hecho nos ha dejado nuestro transporte en la canchita y ya estamos comenzando nuestra ruta. Mazanamaca pertenece a la parroquia Yangana, tu punto de partida sería desde Loja hasta Vilcabamba y desde Vilcabamba a alguno de los carros que va hacia Yangana. Para la alimentación te recomiendo el mercado de Vilcabamba, la verdad la comida es de calidad y los precios son súper buenos. Como siempre la advertencia, amigos hemos llegado a un lugar de propiedad privada, previo a venir acá hemos pedido permiso a los dueños. El dueño de la propiedad se llama Miguel Jaramillo, es a él a quien se dirige uno para poder pedir el permiso respectivo para ingresar hasta las propiedades y cruzar al Infiernillo. Recorrer este camino a nuestros antepasados siempre es un placer. El primer hito en nuestro viaje es este árbol muy característico, como podemos ver una estructura vegetal bastante desarrollada, la cual ha hecho raíces en la piedra. Este árbol es una muestra de lo empedernida que puede ser la vida, una semilla que germinó sobre una piedra y que luego se abrió paso para encontrar alimento. Y luego de una caminata de 45 minutos hemos llegado a la entrada del Infiernillo, un cañón bastante estrecho y de aproximadamente 20 metros de altura. Desde la primera vez que me hablaron de este lugar mi teoría era que este cañón había sido formado por la erosión del agua. Al estar aquí nos comentan que se trata de una quebrada estacionaria llamada Chichilpamba. Al entrar a este paso no puedo evitar recordar las Termópilas, en donde fue la batalla de los 300 de Leónidas. ¡Perro zorro! La verdad no puedo hacer demasiadas tomas por la cuestión de la luz, pero más que nada sería genial que puedan venir y visitar. Es tan increíble. Los pasadizos es aproximadamente de un metro y medio a dos metros. Algo que yo siempre hago notar es la repetición de los nombres constantemente en los lugares a los que visitamos. Por ejemplo, hace un tiempo hice un reportaje del Infiernillo en el Ingenio, en Espíndola. Luego la gente me había reclamado y me dice, no, ese no es Infiernillo, Infiernillo queda en Quilanga. No había tenido la oportunidad de ir a Quilanga, pero ahora vengo a Infiernillo aquí en Mazanamaca. Entonces miren cómo repetimos los nombres constantemente. Esto es parte de la aventura. Aparentemente ha habido una explosión en una manguera y una perforación. Y lamentablemente se ha inundado todito. Entonces vamos a ver. Nuestro amigo está tratando de hacer el intento de llegar hacia el otro lado. Así son los inconvenientes del viaje. Conforme les indicaba, aparentemente estaban haciendo algunos trabajos aquí. Y una depresión más el flujo del agua. Pues causó una represa que tuvimos que pasar algún momento en sortearla. Pero ya estamos del otro lado y vemos la luz. Seguimos maravillados con este cañón. Realmente un lugar increíble. Algo que nos había comentado la ronita aventurera era que muy cerca de aquí quedan los estoraques. Que también se le conocen como la Catedral del Diablo. Y en este lugar, el Infiernillo, pues se conecta a la leyenda muy bien. El paso de los años y la erosión ha dejado inmensos árboles atravesados en el cañón. Siempre me gusta admirar el milagro del agua. En esta ocasión pueden observar que como es verano, todo está completamente seco. Sin embargo, de esta pequeña palizada que se ha quedado aquí, con los caudales de otras épocas, nace agua. Desde aquí, agua completamente pura. Bueno, y después de haber sorteado todos los obstáculos, hemos llegado a uno insalvable. Que es este lugar en el que aparentemente se ha quedado una palizada. Lamentablemente de aquí, sí ya se torna sumamente difícil seguir avanzando. A menos que tuviésemos equipo especializado, que no es el caso. Entonces, hasta aquí llega nuestra aventura. José Luis, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien, muy bueno. Pasaron obstáculos, pero se llegó al objetivo. Todo buenazo. Muy bien amigos, y con esta vista increíble del cañón, iluminado por los labios perpendiculares del sol de mediodía, nos despedimos. Si desean apoyar este proyecto, les rogamos que se suscriban, que nos dejen un like, que compartan con sus amigos. Ayúdenos a que este proyecto de Perro Zorro, de difusión turística, crezca. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Perro Zorro! ¡Au! ¡Au!